Yo me manejo bien con todo el mundo, en eso mi padre puede estar tranquilo. Él me ha dejado en vida sus ahorros y yo corro con los gastos del asilo. Con mi mujer cuando nos vemos, nunca tenemos el más mínimo conflicto. Ella se ocupa de alimentarme los niños y yo le paso un tanto al mes por los servicios. No sé que viene portera que vaya usted por ahí contando esas groserías de mí. Que al jefe siempre estoy listo a servirlo, lo que me dice coincide con lo que pienso. Le tapo las chapuzas, le presto mi piso y él me recomienda para un ascenso. A los subordinados se trataremos, con mano izquierda les llamo camaradas. Ellos pregonan que soy muy campechano y a cambio no me piden nunca nada. No me cabe en la cabeza lo que se llega a escribir en las paredes del retrete de mí. Que me llevo bien con las autoridades, jamás les llamo con nombres sueces. Yo les consiento sus barbaridades y ellos se ocupan de mis intereses en las cuestiones espirituales. Con las sotanas me entiendo de perlas, yo les financio los bienes temporales y ellos tramitan mi salvación eterna. No sé cómo hay quien se atreve en esta comunidad a poner en duda mi moralidad.